Que bonita se ve la romeña, linda Oaxacaque Por su gran belleza, muy alegre va con su carana Como soberana de la guelaguerza Que bonita se ve la romeña, linda Oaxacaqueña Por su gran belleza, muy alegre va con su carana Como soberana de la guelaguerza Jaranera, fandanguera, cantadora repentista Bailadora y sonera, mujer de lo más bonita Que bonita se ve la romeña, linda Oaxacaqueña Por su gran belleza, muy alegre va con su carana Como soberana de la guelaguerza Que bonita se ve la romeña, linda Oaxacaqueña Por su gran belleza, muy alegre va con su carana Como soberana de la guelaguerza Que bonita se ve la romeña, linda Oaxacaqueña Por su gran belleza, muy alegre va con su carana Como soberana de la guelaguerza Que bonita se ve la romeña, linda Oaxacaqueña Por su gran belleza, muy alegre va con su carana Como soberana de la guelaguerza Que bonita se ve la romeña, linda Oaxacaqueña Y cuando la ven pasar, todos saben que es cuenqueña Por su ritmo y su cantar Que bonita se ve la romeña, linda Oaxacaqueña Por su gran belleza, muy alegre va con su carana Como soberana de la guelaguerza Que bonita se ve la romeña, linda Oaxacaqueña Por su gran belleza, muy alegre va con su carana Como soberana de la guelaguerza Que bonita se ve la romeña, linda Oaxacaqueña Por su gran belleza, muy alegre va con su carana Que bonita se ve la romeña, linda Oaxacaqueña Que bonita se ve la romeña, linda Oaxacaqueña ¡Si te ve la romeña, linda! Bueno, deja romeña, linda Oaxacaqueña Vida a peganla